Apenas un mes de haber comenzado el año 2018 y los accidentes de tránsito no han cesado, en donde el resultado es personas heridas e incluso algunas hasta han fallecido, según reportan las autoridades del Cuerpo de Bomberos. Nosotros tenemos un aproximado de unos dos a tres accidentes diarios a nivel nacional, ya sea por motocicleta o automovilístico. Por parte de las autoridades de tránsito destacan que los fines de semana es cuando aumenta esta problemática. Tenemos más incidencia en lo que son los fines de semana, los días son días festivos, hemos tenido bastantes actividades y ese es uno de los mayores motivos, porque el sábado, viernes, sábado y domingo son los días donde tenemos más influencia de vehículos, hay más congestionamiento, actividades. Y las causas pueden ser muchas, según los ciudadanos la culpa es del mismo conductor que no respeta las leyes. Vehículos aparcados en varios, en donde solo caben tal vez dos vehículos, pero queremos estacionarlos exactamente donde nosotros queremos, no donde la autoridad dice. Entonces creo que es falta de autoridad, más que nada falta de autoridad y disciplina hacia nosotros mismos. La ciudad de Teuciarpa es en donde más se registran los accidentes de tránsito y en el 65% están involucrados conductores de motocicletas. Los motivos más principales son la alta velocidad y la imprudencia de los motoristas y también podemos abonar a eso el ingerimiento de bebidas alcohólicas. Como a veces el cruzarse un semáforo en rojo, se cruza un semáforo en rojo, ahí hay accidentes, ustedes tienen conocimiento, en los semáforos está la mayoría de accidentes, a veces la imprudencia de cruzar un semáforo en rojo está el accidente ahorita. Otro sector que son provocadores de accidentes y que incluso son los autores principales de las muertes y daños a terceros, son los conductores que andan los bucitos ejecutivos y que manejan a exceso de velocidad con la unidad repleta de pasajeros. Manejan a exceso de velocidad o a veces sobrecargan las unidades, sobrecargan las unidades, pero también estamos trabajando sobre eso. La mayoría de accidentes es pura imprudencia de los motoristas, de los conductores, falta de conciencia, de manejar con prudencia y tener un poco de conciencia del daño que va a causar a terceros. Conductores de taxis destacan su labor al manejar y le dan una serie de consejos a sus compañeros. Más que nada respeto hacia las demás personas, tener cuidado tanto con los motociclistas como nosotros las personas que manejamos automóviles grandes. No respetar al peatón, hay veces que el conducir lo influyen con bebidas alcohólicas o quizás otra de las cosas y no ser, como se llama, respetuoso a las reyes de tránsito, de verdad, conducir como se debe. Solo en el año 2017, más de 800 personas perdieron la vida en accidentes viales. Con imágenes de Roberto Posadas, informó Paula Cobosca, de Getrata Canal 6, siempre es primero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.